Vamos a pasar un jueves de muchísimo suspenso en esta temporada de Día de Muertos. Nos esperamos en el Centro Cultural Silvia Pasquel todos los jueves a las 8 de la noche en la obra El Sótano. Este jueves, gran estreno en el foro Silvia Pasquel que está ubicado en Juanes Cutia 96 en la Colonia Condesa. ¿Qué? ¿Vienes o te da miedo? ¡Sí!